Vayámonos hasta China, cuyas exportaciones volvieron a crecer en abril impulsando la economía. Esta nota tengan en cuenta en continuación con esa que habíamos visto antes de Alemania y sus exportaciones que van de mal en peor. Bueno, en dólares las exportaciones aumentaron un 1,5% respecto al año anterior, mientras que las importaciones crecieron un 8,4%. Los economistas habían previsto un crecimiento menor. Se espera que estos indicadores sigan siendo positivos en los próximos meses, ya que a mediados del año pasado se produjo un retroceso. Los datos confirman un aumento de la demanda mundial, que apoya el crecimiento económico dentro de China. Las ventas al exterior son cruciales, mientras que el gasto de los consumidores domésticos sigue siendo débil. De hecho, según he estado viendo en ciertos portales, ciertos expertos conocedores en China, la clave de este asunto es que en China se ahorra mucho. Hay un fortísimo ahorro dentro de la sociedad china y por eso no hay ese crecimiento por el consumo interior. Bueno, otros líderes comerciales de Asia también experimentaron un aumento del comercio exterior debido a la fuerte demanda de Estados Unidos. Las exportaciones de Corea del Sur crecieron casi un 14% y Taiwán registró un nivel récord de envíos a Estados Unidos. Ya lo creo. Estados Unidos está viendo cómo desvalijan Taiwán, se lo ponen todo en Estados Unidos y luego, bueno, ahí ya se puede hacer una guerra. Sí, total, solo se van a perder vidas ajenas, ¿no? Mientras tanto, China aumentó sus exportaciones al sudeste asiático, pero no a Estados Unidos y la Unión Europea. En cuanto a las importaciones, los suministros a China procedentes de Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Países Bajos y Rusia crecieron más de un 10%. Por cierto, en... bueno, sanciones, sanciones y de oca en oca y tiro porque me toca, Estados Unidos le ha impuesto sanciones a 37 empresas chinas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha añadido a 26 empresas chinas a su lista negra por su implicación en el suministro de productos prohibidos a Rusia. Otras ocho fueron restringidas debido a un incidente con un aerostato chino que entró en el espacio aéreo estadounidense. Las sanciones también afectaron a tres empresas implicadas en programas para crear aerostatos similares. Luego, dejamos este tema por aquí, nos vamos un poco hacia Oceanía, el Asia Pacífico más lejana, porque Australia aumenta los fondos destinados a Tuvalu, aliada de Taiwán. Tuvalu es uno de los pocos países en el mundo que reconoce a Taiwán como la verdadera China. Bueno, resulta que Australia cuadruplicará su ayuda financiera a Tuvalu, una nación insular del Pacífico, en peligro por la subida del nivel del mar, para cimentar un acuerdo histórico sobre mitigación climática y seguridad, mientras China también corteja a los pequeños estados insulares. En una visita a Tuvalu, la ministra de Exteriores Penny Wong declaró que Australia ha comprometido 72,27 millones de dólares de su presupuesto nacional para Tuvalu. El nuevo primer ministro de Tuvalu, Feletti Teo, se comprometió a seguir con Taiwán y a ratificar la unión Falepili firmada con Australia en noviembre pasado. El tratado permite a los ciudadanos de Tuvalu emigrar a Australia para trabajar o estudiar al tiempo que reconoce que Tuvalu sigue existiendo a pesar de la subida del mar. En fin, es hasta complicado encontrar exactamente dónde está Tuvalu. Ya que estamos, vamos a intentar encontrarla. Bueno, ahí está, aquí en esta zona. ¿Por qué es tan importante esta serie de islitas de la Oceanía? Porque básicamente, tanto para China como para Estados Unidos, para Estados Unidos es su forma de tener una serie de bases de operaciones repartidas por todo el Pacífico, asemejándose a la Segunda Guerra Mundial, al Teatro del Pacífico contra Japón, pues como no hay un territorio, la opción para tener tropas desplegadas por diferentes cadenas de islas, pues es esta. Es apoderarse de ellas, es hacer comercio con ellas, es desplegar diferentes elementos militares y así tener, en la medida de lo posible, controlado, vigilado, preparado el terreno para que si hay operaciones transpacíficas, bueno, pues tengan sus puntitos de operaciones, sus bases de operaciones, sus... se me ha ido ahora el nombre de la palabra en español, bueno, sus puntos de tapa, perdón, en fin. Y hablando precisamente de Estados Unidos y estas cosas desde aquí hasta Taiwán, resulta que Estados Unidos envió un buque de guerra a través del Estrecho de Taiwán antes de la investidura presidencial. Un buque de guerra estadounidense atravesó el Estrecho de Taiwán el pasado miércoles, menos de dos semanas antes de la posesión del... de la toma de posesión, que a lo mejor está poseído el presidente, uno no sabe, está poseído por una posición muy pro-yanqui, eso desde luego, pero bueno, en menos de dos semanas era la toma de posesión del nuevo presidente de Taiwán, lo cual provocó una evidente airada denuncia de Pekín. El momento de la misión era especialmente delicado ya que se produjo antes del 20 de mayo, que será esa toma de posesión, del presidente electo de Taiwán, Lai Ching-te, a quien China considera un peligroso separatista. La séptima flota de la Armada de Estados Unidos dijo que el destructor, con misiles guiados USS Hasley de la clase Arleigh Burke, llevó a cabo un tránsito rutinario por el Estrecho de Taiwán el pasado miércoles a través de aguas donde se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo de alta mar de acuerdo con el derecho internacional. Me gustaría que es lo que sucediera si flota... Me sale chinesa. Flota china paseara por aquí y se dedicara a ir por alta mar alrededor de Guantánamo y dar vueltas a Cuba. Desde luego en Estados Unidos estarían diciendo, sí, sí, es un tránsito rutinario por aquí, por el estrecho entre Florida y La Habana. Sí, sí, sí. Les parecería lo normal. También aguas donde se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo de alta mar de acuerdo con el derecho internacional. Sí, sí, sí. Estoy convencidísimo. No en este mundo, en otras dimensiones paralelas, seguro que sí, pero en este va a ser que eso no se aplica. Pero bueno, volviendo a China y esa carrera tecnológica, tenemos una noticia de que el nuevo teléfono de Huawei utiliza más piezas y chip de memoria fabricados en China. El último teléfono de alta gama de Huawei cuenta con más proveedores chinos, incluido el nuevo chip de almacenamiento de memoria flash y un procesador de chip mejorado, según ha mostrado un análisis de desmontaje que apunta al progreso que está haciendo China hacia la autosuficiencia tecnológica. Autosuficiencia tecnológica, palabra clave. La empresa de reparaciones tecnológicas en línea eFixit y la consultora Teach Search International examinaron el interior del Pura 70 Pro de Huawei Technologies y hallaron un chip de memoria NAND, probablemente fabricado por la unidad de chips interna del fabricante chino de equipos de telecomunicaciones HiSilicon y otros componentes fabricados por proveedores chinos. El resurgimiento de Huawei en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama tras cuatro años de sanciones de Estados Unidos está siendo ampliamente observado tanto por sus rivales como por los políticos estadounidenses, ya que se ha convertido en un símbolo de las crecientes fricciones comerciales entre Estados Unidos y China y de la apuesta de China por la autosuficiencia tecnológica. Pues es lo que hay.